Yep, hola como estamos, yo estoy un poquito hecha polvo, ha sido una semana durilla a nivel de entrenos he empezado los entrenos específicos para el ultra trail de Monsan, que os comenté 100 kilómetros con 4000 metros de desnivel y hoy como es el día de descanso me voy a ir a ver al fisio así de paso os lo presento y que nos diga cual es el estado de la situación he llegado a Integma, os presento a mi fisio se llama Mark Nin Mark, saluda Buenas tardes, buenos días estamos acostumbrados a hablar en catalán, se nota, se nota por el acento, se nota por todo Mark Nin, vuelve a saludar buenas tardes hola, que tal, buenas tardes, muy bien vamos a ver como estoy, que es lo que vamos a hacer hoy Mark vamos a valorar tu estado muscular, tu estado elástico y si tienes alguna lesión, si tienes alguna lesión antigua y no estamos hoy vamos a hacer lo más importante, vale he estado entrenando una semana y vamos a ver exactamente en qué punto estoy y de aquí vamos a sacar conclusiones de qué manera hay que trabajar, qué ejercicios tenemos que hacer hablaremos con mi entrenador que todavía no se lo he presentado, todavía no saben quién es y todos juntos como os dije en el vídeo de presentación del reto vamos a intentar hacer que esto se haga realidad vamos a intentarlo, vale, luego veremos qué es lo que pasa Mark, ¿por qué vamos a empezar ahora? vamos a explorar cómo pisas solamente en estático pues bueno, pues vemos que tenemos un poco de valvo, es decir, que tiene esta forma las rodillas, eso te viene del ángulo de la cadera luego pues como vemos que tienes un poco de pie en pronación te usas plantillas, me has comentado antes sí, 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 vale y supongo que tendrás un poco de, sobrecargan los óleos sí, se me cargan siempre mucho vemos que bueno, tus rótulas tiene un poquito esta forma por la forma de que tienen las caderas y no, son de casa más por la parte interna vale entonces ponte del lateral y observamos que tenéis un recurvatum que es una hiperextensión de las piernas y las rodillas vale, entonces esto nos supone unas sobrecargas a nivel de poplite o gemelo y también los fitibiales vamos a tocar un poquito la pata vale de acuerdo, vamos a tocar el tema del estado del músculo si está muy cargado o si está muy cargado, pues está rojito vamos a mirar cómo tiene las rodillas si tenemos algún desgaste importante y si la altura está estable y luego si hace falta, pues hagamos una descarga vale, de acuerdo, bien vale, vamos a ver cuando corremos, habitualmente se cargan mucho lo que son los grupos externos cuando corremos la cintilla, el vaso externo vale y las inserciones musculares a nivel de cápsula articular acostumbran las cerincha dentales y ahora lo que os he visto es todo lo que está vale ahora que vamos a ver normal se mueve esta venida muy bien vamos a ver la movilidad de la rótula vale la movilidad de la rótula indica la salud de la rodilla se mueve bastante bien pero tiene lo que se llama un signo de cepillo positivo que tenemos un desgaste del artílago de debajo de la rótula vale debido a la actividad deportiva y algunas lesiones que veo que tienes aquí ahora voy a mirar lo que es el estado de los ligamentos laterales el interno y el externo vale tenemos lo que sea un bostezo vale pero creo que esto es fisiológico porque es bastante larsa sí 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 esto toda la vida me ha pasado soy un bostezo y larsa obserwamos que lo que tú sí está igual vale vale y bueno pues eso no es problema es que ya me viene de serie ¿no? esto ya viene de acuerdo vamos a ver vamos a hacer lo que se llama un cajón que va a hacer el estado de este puzado anterior Voy a guardar el estado muscular de esta pierna, y luego miraremos el estado posterior, también los osis artigiales, aquí vemos que sí que está cargada, la cintilla está toda. Vamos a mirar el estado de los tendones, el tendón de alquiles, el tendón de alquiles tiene una particularidad que cuando se inflama, dobla el tamaño de sana, entonces es muy fácil de controlarte, entonces tú misma te puedes ir controlando como va el tendón, es un truco. Ah, qué guay. Perfecto. Aquí me duele, sí, me pregunto, mucho. Ya veo, salta muchísimo. Ah, sí, sí. Vale, miramos, a ver, vamos a ver la flexitud, correcto. Vamos a mirar otra. Aquí estoy mirando las subluxaciones del calcaño. Miramos el estado del solio y también necesitas una descarga antes de empezar a hacer el entreno, ¿eh? Sí. Vamos a mirar el estado de los isteriales, ¿vale? Son los músculos que son el principal flexor de la pierna, ¿vale? Hace este movimiento. Vale. Son tres, entonces es el gris femoral, semitendinos y semitendinos. Son tres músculos muy potentes. A mí me cuesta, lo que me está pasando es que cuando llevo un rato corriendo me cuesta extender la pierna hacia delante, es decir, me duele y se me va como cortando, sobre todo la pierna izquierda. Vale, esto es porque debido a que el grupo posterior, el grupo flexor es más potente que el extensor. Vale. Entonces aquí es una prueba indicatoria que tenemos que trabajar muchísimo los cuádriceps. Ah, vale, perfecto. ¿Vale? Ahora, cuando yo te dedico, haces fuerza. Sí. Hacia el culo, ¿vale? Vale. Venga, dobla la pierna fuerte. ¿Tienes molestia? Sí, aquí. Pues te metes un suelo de pesado. Sí. Vale, relaja. Vamos a mirar que tengamos una pequeña tiratriz de una antigua rotura, por ejemplo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Conclusiones que sacamos de la visita que hemos hecho en Integma. Que tengo las rodillas valgas, la pronación en el pie con tendencia a sobrecarga en los óleos. Las roturas están rotadas, por tanto, se rasgan más de la parte interna. Recurvá tune en las piernas, que significa que tengo una hiperextensión en las piernas. En la parte posterior tengo los isquios muy, muy cargados al borde de la rotura, podríamos decir. Tengo la cintilla también cargadísima. ¿Y eso qué significa? Significa que lo que me dijo Marc es que en estas condiciones imposible hacer 100 kilómetros, imposible hacer incluso menos. Consuelo, ¿qué me queda? Pues que hemos detectado el problema, sabemos exactamente de dónde viene y que lo podemos trabajar, que es lo que vamos a hacer entre todos. Otra conclusión muy importante, que no debemos esperar a tener lesión a ir al fisio. Lo que deberíamos hacer siempre es ir a ver a nuestro fisio, exponerle cuál es la prueba que queremos hacer, que viera el estado de la situación y poner remedio antes de que sea tarde. Así que no os perdáis la segunda parte de este vídeo, que va a ser mucho más interesante, porque me va a realizar un masaje de descarga, incluida una punción seca, que es un sistema que funciona muy, muy bien. Y mañana os voy a pasar esta parte del vídeo para que veáis exactamente cómo se hace y los buenos resultados que tiene. No os olvidéis a disfrutar que son dos días y nos vemos mañana. Un beso.